bueno bueno hoy acá la prueba de lo que les digo mi lobo veneno no trae la habilidad de en sí mismo no lo trae la de no tenerle miedo al huésped nocturno vamos a ver ahorita que venga bueno no quiere venir lo acabo de correr a la muerte vamos a ver vamos vamos quiero que venga pero no aparece Y como pueden ver, mi lobo no se asusta, al contrario, ya anda corriendo a la par de ella Como ven, así es como funciona la habilidad para atraer todas las habilidades en un solo lobo Vean nada más Y como ven, mi lobo no tiene la habilidad de no tenerle miedo al guespe nocturno Pero como tengo al que sí la tiene, la tengo en el corral Que cuide el castillo, entonces acá viene activada Así es de que así es como se utilizan las habilidades